Y aguas y ahí llegó mi carcacha viejísima y arrugada con el camaleón Esta es la historia que les voy a contar, de mi carcacha vieja les voy a platicar Cuando ya mi baile está en cuanto a trabajar, me subo a mi carcacha y la empiezo a manejar Y mi carcacha vieja me muevo de aquí y de allá, y en ella el camaleón llega hasta cualquier lugar Y mi carcacha vieja me muevo de aquí y de allá, y en ella el camaleón llega hasta cualquier lugar Y está al cien la condenada Y oigan muy bien, oigan muy bien Andado todo Chiapas, Tabasco, Veracruz, Andado por Capeche, Motulín, Yucatán Los fines de semana el camaleón se la ha tocado, y su carcacha vieja no puede faltar Así que el camaleón acaba de llegar, con esta rica cumbia te va a hacer bailar Y el su carcacha vieja acaba de llegar, su rolando el pincueta listo para sonar Así que el camaleón acaba de llegar, con esta rica cumbia te va a hacer bailar Y el su carcacha vieja acaba de llegar, su rolando el pincueta listo para sonar Ahí está el sabor, ahí está el sabor El camaleo Y así lo baila ella Con barrio Sal, 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 sal Así que el camaleón acaba de llegar Con esta rica cumbia te va a hacer bailar Y en su carcacha vieja acaba de llegar Su Roland de 50 listo para sonar Así que el camaleón acaba de llegar Con esta rica cumbia te va a hacer bailar Y en su carcacha vieja acaba de llegar Su Roland de 50 listo para sonar Y con más límite que nunca Y ya compras otra Mámelo que mámelo que mámelo que mámelo que mámelo Así que el camaleón acaba de llegar Con esta rica cumbia te va a hacer bailar Y en su carcacha vieja acaba de llegar Tu rolandes 50 listo para sonar Así que el camaleón acaba de llegar Con esta rica cumbia te va a hacer bailar Y en su carcacha vieja acaba de llegar Tu rolandes 50 listo para sonar ¡Chucha! Así que el camaleón acaba de llegar Con esta rica cumbia te va a hacer bailar Y en su carcacha vieja acaba de llegar Tu rolandes 50 listo para sonar Así que el camaleón acaba de llegar Con esta rica cumbia te va a hacer bailar Y en su carcacha vieja acaba de llegar Tu rolandes 50 listo para sonar Y se va mi carcacha bienísimo Y arrugá ¡Ay no más! Un saludo Tu rolandes 50 listo para sonar Tu rolandes 50 listo para sonar Y en su carcacha vieja